Pensando en él, es apenas una guía, y empiezas a aprender Por ser tu amor, y tu mañana morrerás, no te veo jamás, no te olvidarás Con cosas de amor, son cosas de tu verdad, no te desentendés Me haría que pasar, si quieres tu amor, sinceramente soy yo Por si te quiero de pensar Tu sentimiento amor, que te vaya bien, que te va a ir mal Grásame el amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Tu sentimiento amor, que te daño a tu corazón Tu sentimiento amor Tu sentimiento amor, que te va a ir mal Tu sentimiento amor, que te va a ir mal Tu sentimiento amor, que te va a ir mal Te sentimiento amor, que te va a ir mal Tu sentimiento amor, que te va a ir mal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.